Pues eso, pues lo que os estaba contando. ¡Feliz San Valentín, gente! Interrumpo mi descanso durante un día porque este es un vídeo que sí que quería hacer. Además que como que os prometí el año pasado que iría haciendo estos vídeos en San Valentín. Bien, pues como os dije el San Valentín pasado, les trolls de Homestag tienen cuatro tipos de romance y se espera que tengan una pareja o trieja de cada uno de esos tipos simultáneamente. Hoy vamos a explorar el cuadrante negro, la quismesistud. En Alternia, el romance no es sinónimo de amor. De hecho, este cuadrante se caracteriza por un sentimiento de odio hacia la otra persona. Se trata de una rivalidad que pretende sacar lo mejor de la otra persona a través del antagonismo. Básicamente toda esta gente ha dicho que le den a eso de pasar de enemigues a amantes. Vamos a pasar de enemigues a enemigues que follan. Pero al mismo tiempo, tu kismesis se considera un compañere de vida, tanto como tu maidsprit, la pareja de toda la vida. Bajo esos parámetros, pues bueno, nadie fuera de Homestag es canónicamente kismesis de nadie. Pero en este vídeo os voy a presentar mis 10 headcanons favoritos. Número 10 Estar enferma no te ha cambiado nada. Eres exactamente la misma persona que eras antes. Gracias. Nada. Alexa Mendoza por Gwenny Thompson. Alexa y Katie. Creo que entre las cosas que le han tocado en la vida a Alexa, ella prefiere el cáncer antes que a Gwenny. Bueno, no, eso no es del todo cierto. Porque en realidad, Gwenny y Alexa dependen la una de la otra más de lo que les gustaría. Se percibe en su relación que aunque se lleven mal, existe una apreciación de la otra persona. Esto se ve sobre todo en el episodio en el que Gwenny descubre que Alexa está superando un cáncer y de repente se muestra súper amable con ella y eso no les funciona a ninguna de las dos. Es al final de este episodio que vemos lo mucho que les encanta a las dos llevarse mal. Lo que tienen estas chicas no es una riña cualquiera. Ambas necesitan esta rivalidad. Es una parte fundamental de sus vidas. Y no puedo evitar ver algo romántico en depender tanto la una de la otra. Número 9. Cualquier metal se funde por el calor de los venganzos. Se dice venganza y se sirve fría, pero se recalienta enseguida en el microondas del mal. Megamind por Metromán. Megamind. Además de lo de no juzgar un libro por su portada, expectativas puestas por la sociedad, no dejar que otros definan lo que eres, búsqueda del yo, Megamind también es la historia de una ruptura. Si veo esto de un modo en el que me parece guay que rompan, pero al mismo tiempo quiero que hayan salido. Porque es verdad que no están en la misma onda, o sea, a Metromán le han parecido divertidos estos años de rivalidad con Megamind, pero ya fue, hace tiempo que esta relación no le aporta nada nuevo y se siente estancado y quiere seguir adelante con su vida. Pero a través de los ojos de Megamind vemos lo mucho que en el pasado se han odiado y respetado a partes iguales. Cuando piensa que por fin ha ganado, al principio Megamind se alegra porque es lo que piensa que quería, pero claro, no tarda nada en darse cuenta de que nunca quiso matar a Metromán. Su objetivo siempre fue seguir con esa dinámica del héroe contra el villano que tenían, intentar superarse constantemente el uno al otro y sin eso no sabe quién es. Número 8. ¿Cuándo se va a dar cuenta de que los estudios y... Me, no nos llevamos, los estudios y yo. ¿Cómo que tú? Nadie hablaba de ti. London Tipton por Maddie Fitzpatrick, Saki Cody. Vale, gente, estas dos chicas se odian, pero en plan, se odian en plan, o sea, quiero que imaginéis brilli brilli alrededor de la palabra odian. Se odian. Se caen fatal y matarían la una por la otra. Se hacen rabiar constantemente a lo largo de las series, sobre todo London a Maddie. Muchas veces London no es consciente de lo que está pasando. Y aunque no se soportan, cuando una necesita ayuda, la otra siempre va a estar ahí para ella. Porque Maddie en realidad significa mucho para London y viceversa, son kismesis. Para el final de la serie, ambas se han convertido en mejores personas, en gran parte gracias a la influencia de la otra. Y no porque se superapoyen de superamiguis ni nada de eso. Además, o sea, esta chica está interpretada por Ashley Tisdale y esperáis que me crea que no es Sáfica, o sea, vamos a ver, por favor, sed realistas. Número 7. Solo porque salte y glamurosa y tiene la piel bronceada y curvas por doquier. Y ahora le estoy haciendo un cumplido, lo que me pone cachonda. Eleanor Shellstrop por Tajani Aljamil, The Good Place. Si no estáis de acuerdo es que nunca habéis oído a Eleanor quejándose de Tajani. Porque su tema casi siempre es, es que cómo va a ser tan buena en todo y encima estar tan buena. No se puede, no es físicamente posible. Esta persona no es real. Canónicamente, Tajani es exactamente el tipo de persona adecuado para hacer rabiar a Eleanor. Y aún así, canónicamente, Eleanor no puede evitar pensar, es que me la tiraba. ¿Tú la has visto? O sea, por supuesto que me la tiraba. Y Tajani, por su parte, tampoco es superfan de Eleanor. Pero como mínimo le parece mono que se la quiera tirar. Eso como mínimo. Pero yo creo que también hay ahí un poquito de, mira, me la quiero tirar, pero en plan, tengo que ser la chica perfecta. No me puedo tirar a la que me cae mal. Tíratela, es el más allá. Aquí no se aplican las reglas de las sociedades humanas. Además de que para lo mal que se llevan, no podrían vivir la una sin la otra. Hay fans de Homestuck entre los guionistas de esta serie, yo se lo comento. Número 6. I don't need to do that to know you're bluffing. Yeah, but you know you're gonna anyway. Addiction is a powerful thing. Briska Serket por Teresi Pyrope, Homestuck. En realidad el webcomic les pone en otro cuadrante, pero a mí me gustan más en este. Sí, o sea, siempre han sido amigas y eso tira más a la moira alianza, pero en realidad llega un punto en el que simplemente son enemigas. Cuando las conocimos ya estaban intentando poner a la otra en su lugar en todo momento. Teresi le hizo perder un brazo y siete ojos a Briska y Briska dejó ciega a Teresi, eso no se olvida. Y aún así cuando lees Homestuck no puedes evitar pensar en ellas como una pareja, hay algo que las atrae la una hacia la otra. Yo solo digo que Briska es muy agresiva con todo el mundo, pero Teresi es la que más se preocupa por enfrentarse siempre a ella y es la que más le hace rabiar. Aparte de Tavros, pero a Tavros ni le mola ni le conviene Briska, así que vamos a descartarle. En fin, aquí la cosa es que Briska y Teresi parecen destinadas a enfrentarse. Y aún así, vosotros dudáis de que estas dos follan, porque yo no. Número 5. No, wait, hang on a minute, Tavros, is your arch enemy now? Hush, well, I'll scratch his eye out. Le doctore por le ame, Doctor Who. Atención, si no has visto la octava temporada de Doctor Who Moderno y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Creo que esto es especialmente evidente en la época del décimo Doctor y Harold Saxon, pero el décimo segundo y Missy tampoco se quedan muy cortes. Le doctore odia que le ame no sea capaz de ver la belleza del universo y el valor de una vida, mientras que le ame odia el moralismo persistente de le doctore. Y aún así, no pueden evitar admirársele une a leotre por lo brillantes que son, que es algo que les dos valoran mucho. Por mucho que le doctore no pare de detener a le ame, por mucho que no paren de enfrentarse por los siglos de los siglos a men, existe una clara conexión entre estas dos personas. Existe un claro quiero que esta persona sea más así y voy a antagonizarle y empujarle a que lo sea. Y tí, es el discurso que le suelta el décimo a Saxon en esta escena. No hay una explicación heteroromántica para eso. Número 4. No cariño, tú no eres fea, tú eres del montón. O sea, del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. Belén López Vázquez por Emilio Delgado. Aquí no hay quien viva. Odio esta pareja si se aman, pero la amo si se odian. Porque si fingen que están enamorades, que no lo están, esto es una pareja súper disfuncional y tóxica y Belén merece algo mejor. Estes dos se puto odian. No pueden soportarse. Lo que pasa es que sienten atracción sexual de una hacia la otra. Lo que tienen que hacer es admitir eso y definir su relación con esas bases para ser más conscientes de lo que pasa en ella. De este modo pueden sentar las bases de su enemistad, lo que está permitido y lo que no, y la toxicidad se va a tomar por culo. Sobre todo porque en el momento en el que adoptan el sistema de cuadrantes, les dos pueden buscar otras parejas positivas para que no todo en su vida sea malo. Belén y Emilio nunca se van a querer, pero se pueden odiar de una forma romántica. Número 3 Yo también te odio. Yo más. Yo hasta el infinito. Yo hasta el infinito y más allá. Batman por el Joker, DC. Batman y el Joker se necesitan el uno al otro, se complementan. Sin Joker no hay Batman y sobre todo sin Batman no hay Joker. Y el Joker es perfectamente consciente de esto. Varias versiones del personaje lo dicen en voz alta, aunque Batman es demasiado cobarde como para reconocerlo él. Pero tanto un superhéroe como un supervillane necesitan siempre un archienemigue. Y ninguna es tan icónica y tan sinónime le une de leotre, como Batman y el Joker. Además de que los dos se esfuerzan en mejorar sus técnicas y sus planes constantemente porque son enemigos y saben con quién están tratando. Hay muchas historias en las que uno de los objetivos principales del Joker es hacer reír a Batman. En plan, el tío lo contaría como una victoria para sí mismo, pero al mismo tiempo es como casi adorable. Y además sabemos que por mucho que sean enemigos, iría muy en contra del personaje de ambos matarse el uno al otro. La pena es que para follar Batman se tiene que dejar la máscara puesta para no revelar su identidad. Pero bueno, no voy a hacer king shaming. Número 2 Sé que eres una psicópata. Nunca le digas a un psicópata que es un psicópata. Eve Polastri por Oksana Boronchova a.k.a. Villanelle. Killing Eve. Es que el modo en el que se nota la tensión sexual desde el segundo uno. O sea, Eve es poli y Villanelle es una asesina a sueldo. Se supone que Eve tiene que detener a Villanelle y se supone que Villanelle tiene que escapar de Eve. Pero en el momento en el que se vieron entre ellas, las dos simultáneamente dijeron ¡Mierda! ¡Está buena! Yo solo digo que la cantidad de oportunidades que han tenido las dos de detener definitivamente a la otra y no lo han hecho, habla por sí misma. ¿Son enemigas? Sí, claramente. ¿Se quieren empotrar la una a la otra? Sí, más claramente todavía. Son enemigas, cada una representa todo lo que la otra odia, pero no pueden evitar ver cualidades que admiran en la otra. Eve tiene fantasías en plan de ¿en cuántos idiomas me podrá matar esta tía? La comprendo, la verdad. Número 1. Y es posible que sea así, que es puro y simple deseo de adolescentes, pero quizá no. Tal vez algo dentro de ti ve, algo especial dentro de mí y a la inversa. Alexander Labelle, a.k.a. Sander Harris por Cordelia Chase. Bafi cazavampiros. En el mismo episodio en el que Sander dice lo que acabáis de oír, no para de quejarse de Cordelia. Y eso es exactamente lo que se debe sentir por un equísmesis según un personaje de Homestuck. Le odias, pero ves algo especial en ella y te atrae sexualmente. Sander nos está diciendo que odia a Cordelia exactamente del modo adecuado. Y está clarísimo que Cordelia siente lo mismo hacia él. No, es una relación muy problemática. No, simplemente son enemigues que follan. Y si has leído Homestuck, está tan claro que duele. Fuera de Homestuck, esto es lo más cercano que ha habido nunca a una kismesistud canon. Y Sander en plan de, oh, es que quiero tirarme a Willow, pero no puedo ponerle los cuernos a Cordelia. No, es ponerle los cuernos, es otro cuadrante. Así que por favor, dejaos de gilipolleces y de dudas y aceptad que estáis odio follando. Y esto ha sido todo. ¿Estáis de acuerdo con mi top? Si no lo estáis, dejad abajo en los comentarios que habríais cambiado. Y ya que estáis bajando, pasaos por la descripción y entrad en mi Patreon. Vida larga y próspera. En la friki batalla de hoy, como menciones de honor, vamos a ver dos parejas de enemigos que follan en el anime. Goku por Vegetta de Dragon Ball contra Light por L de Death Note. Comentad abajo cuál es la mejor kismesistud. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y suscríbete.